y voy a entrar en mi web en mi página web de tweets que yo creo que cuando empezaba un directo en el tweet salía por ejemplo mal y tenía que configurar bien esto mi directo donde está aquí a ver mi directo donde está mi directo una ZX no sale y voy a poner el tweet en el móvil para ver los comentarios listo y 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete al canal! 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 No me esperaba a pasarlo tan mal en la primera parte. Ah, me engañando. ¡Vamos! 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 ¡Mujer! Buah, carajo. Se va a conseguir una puntuación maldita. ¡Adrien! 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 y 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 Pero creo que él necesitaba energía, ¿no?, ahora me imagino. ¡Suscríbete al canal! 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 Ahora es que quería que era un piada, ¿no? Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Muchas gracias. Gracias. Lamentable. Y tío, me mato y pon F1, no me ca... ...tío. Yo tiro mi help. Quato, siguen. ...tión. Y fuerte, todavía, elифí tue. Gracias por ver el video. 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 Gracias. Adrien! Gracias. Adrien! 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 Lo voy a dejar ya por aquí. Uff, la verdad es que jugó poco. Ah, bueno, no, porque es que no cuentan los whippers. Bueno, eso voy a dejarlo ya aquí.